Un año, mi querido amigo, que cumpla muchísimos años más. Un aplauso para el amigo Gustavito García en el acordeón. Argentino. Elía. El amigo de hermano. Adán Balbuenas. Me dio un monte de mí que se me va a venir del arpa. Adán Balbuenas. Raúl Taboada. Mariano Gajete. El 2 Taboada Gajete. Las 2 Carapegullas. 2, 3 temitas más. No tiene idiomas de mi música. ¡Dejádese! 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 Para hacer pensar, afuera de mi gusto Ay, por el ingusto se parte de un lado a intervenir Ay, por tanto el cerebro, caramico, a corazón A punto por punto de declaración se atende Ay, por tanto el cerebro, caramico, a corazón A sources, caramico, a corazón Música 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 Oh, no era muy buena, por buscar a la vida que hoy que te la mostraré Recorregó mi vida, el poder de ir por la paz, esa es mi gloria seré Y me quedé a la lluvia, porque se quebró la paz Y me quedé a la lluvia, porque se quebró la paz Amor, carLouvia, boicama, amor, sincero, si hay ménete mideos, que en una vez no sé Hay en tanto, que en una zona, se me duele te la consejo ¡Suscríbete al canal!